hola en este vídeo lo que vamos a mostraros es cómo proceder para aplicar penalizaciones en los tanteos cuando utilizamos las dianas triple vertical o de múltiples caras que utilizamos en nuestras competiciones de sala en algunas categorías para este vídeo lo que vamos a utilizar es un recurso que nos ofrece la world archery si accedéis al navegador en cualquier navegador y accedéis a la página web de la world archery en la parte superior tenéis un menú donde podéis enlazar a varias secciones y a nosotros la que nos interesa es la que está en la parte central que pone sport que habla de nuestro deporte si accedemos a ella tenemos una serie de enlaces que nos llevan a otras secciones que podemos visitar nos interesa el enlace que nos va a llevar a otra página que va relacionada con los jueces aquí tenéis otro como pueden ser reglas disciplinas cómo empezar bueno una serie de recursos que podéis visitar en este caso hablamos de los jueces nos lleva a la página de los jueces donde tenemos un poquito más abajo una sección donde podemos encontrar documentos y enlace aquí los puedes consultar es interesante que le echéis un minutazo de vez en cuando está en inglés pero tiene información que nos puede ayudar mucho nosotros para como decimos para el vídeo vamos a irnos a lo que es la sección de ayudas para el entrenamiento de jueces hacemos clic y se nos abre una pantalla donde tenemos una serie de archivos pdf y presentaciones powerpoint cada una habla de ciertas cosas nosotros nos vamos a interesar en concreto en la que pone indoor scoring trata de las puntuaciones en sala o en indoor bien pues ya tenemos la presentación abierta y para poder entender lo que es ejemplo que os proponemos en esta presentación tenéis que tener una serie de conceptos claros el primero es que tenéis que considerar lo que es la diana triple vertical o de múltiples caras como una sola zona de puntuación quiere decir que cuando terminemos de tirar nuestras tres flechas en la tanda tiene que haber una flecha en cada cara de la diana si hubiera más de una flecha en alguna de las caras deberíamos de proceder a aplicar penalizaciones que os vamos a comentar en estos ejemplos que vamos a ver a continuación otra de las consideraciones que tenéis que tener de los conceptos claros que tenéis que tener es que debéis saber asignarle el valor correcto a todas las flechas veremos en los ejemplos que se puede dar valor a tres o más flechas y tenemos que actuar sobre sobre ellas tenemos que ver qué valor le asignamos a cada una una vez entendido lo que es el concepto de aplicar el valor a cada flecha lo que tenemos que hacer todos esos valores ordenarlos de mayor a menor y quedarnos con los tres tanteos inferiores eso lo veremos también y una vez tenemos los tres tanteos que consideramos para escribir en nuestra hoja de puntuaciones tenemos que proceder a aplicar alguna otra penalización si es que la hubiera como puede ser por ejemplo una flecha tirada fuera de tiempo bien pues una vez visto los conceptos que tenemos que tener claro antes de empezar a tantear una situación como esta vamos con el primer ejemplo podéis ver una diana triple vertical con tres caras y en la cara central vemos que hay dos flechas ese va a tener una penalización y la presentación nos sugiere un resultado un tanteo que podéis ver aquí poner resultado 987 y tenemos que ver si es correcto o no nos aparece la respuesta nos dice que no y ahora vamos a ver el por qué anotamos el valor de la primera flecha en la cara superior que es un 8 en la cara inferior vamos a tener una penalización pero vamos a ver cómo se hace primero anotamos la flecha de mayor valor seguidamente la segunda flecha de mayor valor si hubiera más pues seguiríamos como tenemos una sola penalización lo que hacemos es coger la flecha de mayor valor el tanteo de la fecha de mayor valor y transformarlo en una m es que eliminó el valor de la flecha más alta es erróneo tenemos que proceder como estamos detallando a continuación cogemos el valor de esa penalización de esa cara porque tenemos que penalizar en cada cara y anotamos ese valor como una m entonces vamos a ver si la manera correcta de anotar este tanteo en nuestra hoja de puntuación como debería hacerse tenemos tres valores el 8 el 7 y la m y vamos a proceder a anotarlo lo anotamos lo podéis ver en la parte inferior 87 m igual 15 esta es la solución correcta para esta situación vamos con la siguiente en esta situación aparentemente todos correctos tenemos una flecha en cada cara tenemos tres flechas y las tres son 10 es pero la presentación nos sugiere que como resultado tengamos un 10 10 m que opináis es correcto no es correcto pues nos dice que es correcto porque porque aparece una m donde podemos encontrar esa m si aparentemente todo parece bien pues tenemos que a la hora de observar un tanteo observar todo lo que vemos no solamente que hay tres flechas en las tres zonas de color estamos podemos comprobar que entretenemos un punto que tiene toda la pinta de ser un agujero sin marcar y con mucha posibilidad que sea un rebote quizás el arquero ha lanzado su flecha ha hecho un rebote y ha tirado una segunda en consecuencia es posible que tengamos cuatro valores entonces vamos a verlo en la superior tenemos un 10 en la de en medio otro 10 y en la inferior un 10 vamos a ver cuál es la manera correcta de anotar pues tenemos un 10 otro 10 y otro 10 en la parte inferior y aparece ya la m la m si es un agujero sin marcar podemos considerarlo como que ha sido un rebote y el arquero ha tirado una segunda flecha por consiguiente tenemos cuatro valores los anotamos todos 10 10 10 m y nos quedamos con los tanteos inferiores vamos a ver el siguiente caso que es más sencillo esto puede haber o no le da tiempo al arquero a lanzar la última flecha o alguna rotura de material o cualquier cosa pero este tante ahora mismo está así tenemos lo que es la aplicación nos nos sugiere 97 m parece que es todo correcto como se realiza pues arriba tenemos un 9 no tenemos valor en la cara central pues es una m y en la cara inferior tenemos un 7 ordenamos de mayor a menor tenemos un 9 tenemos un 7 tenemos una m lo escribo en nuestra hoja de puntuación y el resultado total es un 16 bien está está el caso bien sencillo vamos con el siguiente la misma situación pero en la cara central tenemos dos flechas y la presentación nos sugiere 999 que pensáis es correcto no es correcto debe de haber algún tipo de penalización pues hay dos flechas en la cara central pues tiene que haber una penalización vamos a ver cómo se hace notamos el 9 la cara superior en la cara central tenemos un 9 un 9 y una penalización cogemos uno de los 9 en este caso si no sería la de mayor puntuación y lo convertimos en una m y anotamos el tanteo de la cara inferior como anotamos esto lo ordenamos todo de mayor a menor tenemos un 9 tenemos un 9 otro 9 y una m cuatro valores anotamos los cuatro valores y nos quedamos con los tres de menor mal valor 99 m total 18 en este caso es parecido a otro que hemos comentado anteriormente que teníamos un rebote en esta situación tiene toda la pinta que se ha producido un rebote tenemos un agujero sin marcar y vemos que fuera de eso no tenemos nada anormal la presentación nos sugiere un resultado 8 mm que consideráis el agujero que está sin marcar lo que está afuera tiene algún tipo de penalización vamos a verlo el resultado nos propone 8 mm no es correcto y vamos a ver por qué en la cara superior anotamos un 10 en la cara inferior no tenemos ningún valor de ninguna flecha anotamos una m y en la cara inferior un 8 en esta situación tenemos que el rebote se ha producido y el arquero ha optado por no tirar una cuarta flecha tenemos tres flechas tiradas una en la cara superior que es un 10 otra en la cara inferior que es un 8 y tenemos un agujero sin marcar que es posiblemente un rebote como está en la zona no puntuable pues se considera una m como lo anotamos tenemos los tres valores 10 8 m lo anotamos en nuestra hoja de puntuación y el total de la tanda 18 puntos siguiente ejemplo como podéis ver aquí la misma situación esta parece que está todo correcto pero nos indica en la zona roja que hay una flecha disparada o tirada fuera de tiempo vamos a ver cómo se hace esto nos sugiere el resultado 87 m y nos dice que si es correcto entonces si es correcto porque como se anota esto vamos a verlo en la cara superior tenemos un 7 en la cara central un 8 y otro 8 en la cara inferior y vamos a ver cómo se realizaría esto correctamente con una flecha lanzada fuera de tiempo ordenamos de mayor a menor 8 8 7 lo anotamos y eliminamos la de mayor valor por la flecha tirada fuera de tiempo y nos quedamos con 87 que es un 15 el tanteo que deberíamos introducir en la hoja de puntuaciones 87 m total 15 vamos con el siguiente ejemplo tenemos cuatro flechas tres de ellas en la cara central la presentación nos sugiere como tanteo 10 98 que pensáis debe haber penalizaciones pues por supuesto que va a haber penalizaciones en este caso vamos a anotar arriba un 10 en la zona central te apuntamos el valor de las tres flechas que hay aquí 998 existen dos penalizaciones y convertimos la de mayor valor en m y la segunda penalización también en una m y cómo es la manera correcta de anotarlo pues disponemos de cuatro valores de flecha tenemos un 10 tenemos un 8 tenemos una m y tenemos otra m anotamos y nos quedamos con los tres tanteos inferiores 8 mm en este caso un 8 de total siguiente caso tenemos dos penalizaciones que tenemos aquí en la en la cara central tenemos dos flechas y aparte tenemos una flecha tirada fuera de tiempo y la presentación nos sugiere si el resultado correcto es 19 m si no vamos a verlo nos dice que no vamos a ver por qué arriba anotamos un 9 abajo tenemos dos 10 es anotamos los dos 10 es y como hay una penalización uno de los 10 es se convierte en una m como veis y abajo anotamos un 9 como es la manera correcta de obtener el tanteo de esta de esta tanta de esta situación ordenamos de mayor a menor con las cuatro valores que tenemos 10 9 9 y m y lo anotamos 10 9 9 y m nos quedamos con los tres valores inferiores y además tenemos que aplicar otra penalización es por la flecha tirada fuera de tiempo procedemos convertimos la de mayor valor en una m y nos queda como resultado de esa tanta 9 mm total 9 puntos pensar que esta operación que estáis viendo aquí de apuntar los cuatro valores de las cuatro flechas no debe hacerse en la hoja de puntuación debe hacerse en una libreta aparte en una hoja aparte y luego anotar el resultado que es correcto todas estas anotaciones que hay aquí no deben producirse en la hoja de puntuaciones salvo las flechas tiradas fuera de tiempo que es así que se tienen que anotar por un juez y marcarlas como estáis viendo con boli de color rojo vamos a ver el siguiente caso aquí tenemos seis flechas o sea que ya de principio tenemos tres penalizaciones pero aparte hay dos flechas tiradas fuera de tiempo y el resultado que nos propone es 10 mm pensáis que es correcto no es correcto bien vamos a ver qué nos dice no no es correcto lógicamente vamos a ver el por qué anotamos arriba 10 10 como hay una penalización en esa cara no en toda la diana en esa cara solamente hay una penalización en este caso un 10 la convertimos no eliminamos convertimos en una m la misma situación en la cara central 10 10 tachamos y la convertimos en una m en la cara inferior misma situación 10 10 tachamos y convertimos en una m como lo anotamos correctamente tenemos que coger todos los valores que tenemos ahora mismo disponibles cuáles son 10 10 10 m m m tenemos seis valores o hay seis flechas tanteando ahora mismo en la zona de puntuación como anotamos esto que os recuerdo que deberéis de hacerlo en una en una libreta parte una hoja aparte y luego anotar correctamente el tanteo pues bien 10 10 10 mm nos quedamos con los tres valores más bajos en este caso mm y continuamos aplicando las otras penalizaciones que en este caso hay dos flechas más tiradas fuera de tiempo esta penalización de flechas tiradas fuera de tiempo sí que hay que anotarla en la hoja de puntuación como lo hacemos pues tachamos tachamos en este caso no había problema porque ya ya eran nueves pero en el caso de tener algún valor se convertiría en m y vamos con él con el último ejemplo pues tenemos también aquí cuatro flechas dos en la cara superior de la cara central la presentación nos sugiere 7 mm que pensáis es correcta esta anotación pues sí vamos a ver por qué en la cara superior tenemos un 9 tenemos otro 9 uno de los 9 por por una penalización en esa cara se convierte en un 9 siguiente cara tenemos dos flechas pues cantamos las dos 10 7 cogemos la de mayor valor la convertimos en una m recordar no eliminamos la convertimos en una m y vamos a ver cómo se anota correctamente que tenemos aquí tenemos cuatro valores 9 7 m y m lo anotamos en una hoja aparte ponemos 9 7 mm y nos quedamos los tres valores más bajos y el tanteo que habría que anotar en la hoja de puntuación es 7 mm 7 puntos de satán pues esperamos que con esta presentación que os recordamos tenéis disponible en la página web de la de labor archery os hayan quedado algunos conceptos de anotación en lo que es el tanteo de sala en las posibles penalizaciones que puedan surgir recordar que las flechas no se eliminan de mayor valor sino lo que hay que tratar cada penalización según la como estén las flechas en la zona de puntuación aquí habéis visto una serie de ejemplos pero con esto creo que podemos abarcar bastantes situaciones que se puedan producir pues hoy esperamos que os haya gustado y os vemos en el siguiente vídeo